Hola a todos, soy la docente Betsy Bello Novoa. Ahora vamos a empezar a hablar de uno de los recursos naturales más importantes que es el agua. Dentro del recurso natural agua creo que todos tenemos algunos conocimientos y nos los han venido dando todo el tiempo desde que fuimos pequeñitos hasta ahora. Uno de ellos es que la vida empieza en el agua. ¿Por qué? Porque el transporte celular, pues las plantas requieren el líquido del agua y para la fotosíntesis. Los seres vivos todos estamos compuestos de qué? En su mayoría de agua y podemos hablar de que es aproximadamente 72%. La humanidad, la humanidad no puede vivir sin agua. ¿Por qué? Porque la necesitamos para producción agrícola, para la parte industrial, para la construcción, para los equipos, los computadores, para toda nuestra vida se requiere el agua. También el agua determina el clima porque sabemos que si hay nubes posiblemente va a haber lluvias. Si hay sol y no hay tantas nubes puede generarse una evaporación del agua o puede generarse lluvia si estamos cerca de los páramos. Ese clima está dado también por el agua. También tenemos un tipo de vegetación que tiene que ver con cantidad de lluvia. El suelo y la vegetación que influyen el movimiento del agua en la tierra. Hablamos también de la biósfera que es abundante en los estados líquido, sólido y gaseoso. Y podemos hablar de la fórmula química que es H2O, que son dos moléculas que en ellas se conjugan y son dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, las cuales nos van a generar el agua que todos necesitamos. También podemos decir que el agua tiene una importancia vital porque provee vías de transporte y fuentes de energía. También el poder destructivo como todos los hemos visto y más en los últimos tiempos. La abundancia descontrolada que puede generar inundaciones, derrumbes, entre otros. Algo importante es que nunca está en estado puro, siempre la vamos a encontrar en un medio ideal de diluir en sólidos y gases. El agua lluvia es diferente al agua de ríos, que a la vez es diferente al agua de lagos y es diferente al agua de océanos. El contenido que tiene aproximadamente de sales es de 35 por mil. Y la tierra tiene la misma cantidad de agua hace millones de años. Pero ¿qué sucede? El agua no es que se desaparezca, cambia. ¿Por qué? Porque si no tenemos mucha vegetación en la zona, el agua va a pasar a otras zonas donde sí están las condiciones para que el agua pueda continuar su ciclo adecuadamente. Entonces, el agua lo que vamos a ver es movimientos que varían regiones por áreas boscosas, dependiendo del tipo del suelo, los reservorios naturales, entre otros. Esta superficie terrestre que tenemos está por océanos. El océano como ustedes conocen, el Atlántico, el Pacífico. Tenemos ríos, que Colombia tiene bastantes ríos. Ustedes han escuchado el río Magdalena. Tenemos otros ríos en el país que son muy importantes. Tenemos los glaciales. Nosotros tenemos los glaciales cerca en Boyacá. Tenemos el glacial que queda en el Cocuy. Pero también tenemos otros glaciales en Sudamérica, como el de Perito Moreno, entre otros, que es muy importante. Estos glaciales también hacen parte de lo que son nuestra superficie terrestre. Y ocupan, entre océanos, ríos y glaciares, el 75% de la superficie. Entonces, podríamos hablar planeta Tierra o planeta Agua, porque la mayoría es agua. En la atmósfera tenemos nubes y niebla. Cuando hablamos del ciclo natural del agua, hablamos de que tenemos un ciclo hidrológico. ¿Qué se conoce? Por el movimiento del agua en la Tierra. Ese es el ciclo hidrológico. Entonces, ahí podemos observar que el agua de océanos, lagos, ríos, entre otros, se evapora diariamente. Ya sea por la acción del calor del sol o porque tengamos vapor acuoso que esté ascendiendo por corrientes de aire. Llegan a puntos donde la temperatura es más baja, se condensa ese vapor acuoso en diminutas gotas, se forman nubes o niebla y cada vez más grande y pesada se precipitan en forma de lluvia o granizo y vuelven al agua, mares, ríos o suelos. Entonces, ahí hemos hablado un poco de ese ciclo hidrológico. Es importante la hidrológica porque es ese estudio de esas fases del ciclo hidrológico en la cual está muy relacionada el tema de la humedad atmosférica, la precipitación. La precipitación está por las formas y clases. No llueve lo mismo, que es medido en milímetros. No llueve lo mismo en todos los lados. Nosotros estamos sobre el ecuador y tenemos el privilegio. En algunos momentos no lo vemos así por las inundaciones, pero tenemos las mayores cantidades de milímetros de agua que caen al año. Muchos de estos países ni siquiera la tienen. Es algo muy importante. Tenemos también el agua en el suelo, la distribución y el almacenaje del agua en la superficie, la evaporación y la transpiración. Hablando un poco de la precipitación y el clima, varía fundamentalmente por dos factores. El primero es la temperatura y el segundo es la precipitación. Entonces, el clima varía a medida que cambia la altitud o latitud. Por ejemplo, nosotros estamos en qué altitud? A 2600 metros sobre el nivel del mar. Pero en Chocó pueden estar a 800, 400 metros sobre el nivel del mar. Ahí estamos hablando de altitud. O también estaría determinado por el ascenso o descenso de la intensidad en precipitación y en temperatura. Todo esto para hablarles que hay un factor lluvia. Ese factor lluvia nos permite hallar la relación en cada uno de los sitios como se da la lluvia. Y está dado por esta fórmula que es precipitación anual en milímetros sobre temperatura media anual en grados centígrados. Y de ahí vamos a obtener el factor de lluvia. Acá podemos observar en estas gráficas que tenemos la clasificación climática de Caldas-Lang. En la cual ustedes pueden observar, no todo el país va a tener la misma precipitación. Estamos observando que de acuerdo a esas precipitaciones, al clima y a la temperatura, vamos a tener cinco tipos de clima. Si tenemos un coeficiente o factor de LANG inferior a 40, vamos a hablar de un clima árido. Si es mayor de 40 a 60, va a ser semiárido. De 60 a 100, semihúmedo. De 100 a 160, húmedo. Y mayor de 100, superhúmedo. Lo cual lo podemos observar en las gráficas. Como ustedes ven, acá es donde está lo que está en amarillo, es donde está el menor coeficiente. Y en las zonas donde está la parte azul, que serían nuestras cordilleras, nuestras tres cordilleras, vamos a encontrar la mayor cantidad, digamos, de coeficiente de LANG, que está medido por la temperatura y la precipitación. Podemos hablar también del tipo de suelo según LANG. Vamos a tener una clasificación de cinco tipos de suelo. Entonces, tenemos un suelo alcalino, que es característico porque es de color claro. Y el factor de lluvia es menos de 40. Vamos a tener un suelo laterita, que es colorado. Si ustedes van un poco hacia los llanos orientales, van a encontrar hacia el lado Puerto Gaitán, que tiene un suelo laterita colorado de 40 a 60 de factor de lluvia. Luego vamos a hablar de un suelo calcario, que son suelos negros, que tienen un factor de lluvia de 60 a 100. Luego, un pardo, que es un suelo forestal, que va de 100 a 160. Y un suelo pantanoso, que es de color castaño oscuro y va de más del 160. Hay una correlación entre el factor de lluvia para que el tipo de suelo tenga una coloración diferente, unos pH diferentes y un valor de factor de lluvia diferente. También, para el humus y el pH, están esos datos dados. Como podemos observar acá, si es un factor de lluvia de 40, el humus va a estar en 1% y el pH de 4. Si es de 40 a 60, va a tener un humus del 2 y un pH del 6. Si es de 60 al 100, va a tener un humus del 3.5 con un pH 6.5 a 5.5. Si es un humus de 5% a 10, va a tener un pH 5.5 a 4.5 y es un factor lluvia de 100 a 160. Y el más elevado, que es el de mayor de 160, va a tener un humus de 10% a 20% con un pH de 4.5. Ya hemos visto algunas de las características. Ahora vamos a hablar de la zonificación climática. Como ustedes pueden observar, este es un mapa que está recuperado del IDAN y ustedes lo pueden buscar o lo pueden ver dentro de la presentación en cualquier momento. Podemos observar cómo se dan los diferentes pisos térmicos, como decíamos anteriormente, pero que ahora se conocen como zonas climáticas y están dados en el país por estos colores. Que dependiendo de la temperatura y el nivel de lluvias, va a variar en el país. Entonces, las zonas de páramos van a estar en la parte más elevada, con mayor altitud y van a tener una temperatura más baja. En cambio, si nos vamos a la Guajira, vamos a tener una altitud casi que del 0 metros sobre el nivel del mar y una temperatura que puede llegar al mediodía a más o menos 40 grados centígrados. Entonces, esto genera una zonificación en el país. ¿Y qué significa que tengamos una zonificación? Esa zonificación va a afectar el suelo y va a afectar también la producción agrícola de nuestro país. ¿Por qué? Porque no en todos los sitios se va a dar lo mismo. No vamos a producir lo mismo ni a obtener los mismos recursos que tendríamos en un páramo a compararlo con una zona templada. En la zona de formación de glaciales no vamos a tener la parte vegetal, acá les voy a señalar, pero si miramos en la parte de tundras vamos a tener un poco de vegetación, como es musgo, líquenes, frailejones, entre otros. Si ya hablamos de la taiga, que es un bosque de coníferas que está en unos, hacia los 12 grados y estaríamos con unas precipitaciones de 1500 a 3500, estaríamos hablando de que tenemos ahí algunos cultivos de papas, naos, etc. Pero si ya empezamos a bajar un poco hacia los 18, que es un bosque de caduca, entonces en esta zona de 18 grados de temperatura y con una precipitación que oscila entre unos 1500 o menos de 1500, lo que vamos a tener es café, tomate, combro, habichuela, zapote, entre otras. Y ya en una selva tropical que vamos a tener algo mucho más, digamos que un poco más diferente. Podemos tener plantaciones en esa selva tropical que puede dárselos caña de azúcar, podemos llegar a tener plantaciones de plátano, entre otras. Y si miramos al lado izquierdo de nuestra pantalla, vamos a observar que los tipos de suelo van a ser árido, alcalino, claro, 1% y 4%, para hacer un redondeo de lo que habíamos visto anteriormente. Y si hablamos de un semiárido, este semiárido, el clima semiárido va a tener un tipo de suelo laterítico, va a ser rojizo, va a tener el 2% de humos y va a ser del 6% del pH. Y así en los siguientes. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos del agua, tener en cuenta el suelo, tener en cuenta el clima, la precipitación. Por ejemplo, los que están en Tunja, sabemos que tienen una precipitación aproximada de 764 milímetros, tienen una temperatura de 13 grados centígrados y van a tener un factor de lluvia del 59, lo cual me va a dar un clima frío semiárido. Pero ustedes que están en Medellín, que tienen un clima que se llama la terna, le conocen por la terna primavera, van a decirme, no, acá tenemos una precipitación aproximadamente de 1.558, pero nuestra temperatura está en 21 grados. Y el factor que se conoce para allá es de 73, y ustedes tienen un templado semiúmedo. Pero si yo me voy para Chocó, para Quindó, uno de los sitios más lluviosos del país, tienen 10.734 milímetros en precipitación, una temperatura de 27 grados y un factor de lluvia de 398, lo cual es un clima caliente, súper húmedo, y ustedes lo saben, ustedes que están allá en Chocó. Y si me voy a Chiquinquirá, ¿qué voy a encontrar? Una precipitación de 3.268 milímetros, una temperatura 19.5, que en la mañana puede bajar un poco, y hacia la tarde podemos encontrar esta, 19.5, un factor de lluvia de 157 y un clima templado súper húmedo. Entonces, las condiciones de nuestro país son diferentísimas, y todo esto está dado por las cordilleras y por el tema orográfico de nuestro país. Nuevamente, bienvenidos y gracias.